Nos encontramos en la feria de biocultura de Sevilla con Marta de Conacy, que nos va a contar un poquito a lo que se dedica. Conacy es una tienda online que venimos también a ferias y nos dedicamos a la venta de productos saludables para alimentación, para la cocina. Y hemos sido la empresa que empezó con esta misión, podemos decir, en España. Y los primeros que empezamos en venta de productos, que teníamos en cuenta que los materiales que se utilizan para todos los utensilios de cocina no fueran tóxicos. O sea, vendemos productos ecológicos y cuando hacemos la elección de un producto como un extractor, una batidora, sartenes, panificadoras, pues procuramos que la parte que está en contacto con el alimento no transmita toxicidad. Elegir lo más saludable posible que haya en el mercado. ¿Y dónde os podemos encontrar? Nosotros estamos en internet, somos www.conacy.eu y ahí estamos haciendo venta para toda España. Y después venimos a las ferias de biocultura, a las fotos bioculturas que se hacen. ¿Y de lo que ahora mismo tenéis hoy en el stand, qué vamos a poder encontrar durante este fin de semana? Ah, lo que no te he dicho antes es que en nuestra tienda somos una empresa que está en Jaén. Y lo que puedes encontrar en nuestra tienda, pues mira, todo lo que puedes ver aquí, tractores de zumos, que es un producto que introducimos en España y que ha tenido un éxito terrible porque es la forma de consumir zumos lo más natural posible, con máquinas que hacen una separación de pulpa y zumos sin calentamientos ni oxidación. También podemos encontrar batidoras que rompen toda la fibra de los alimentos para una absorción perfecta. Podemos encontrar sartenes, las más seguras que hemos encontrado en el mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, papel para horno que no transmite tóxicos, deshidratadores para que hagas en casa o bien comidas raw, crudas, o bien secar frutas y verduras y hierbas. Tenemos una gran gama para hacer germinación. Tenemos para hacer leches vegetales, la chufa mix, que ahora si queréis podéis ver alguna demostración. Teteras que pueden ir directamente al fuego, botellas para transportar tus líquidos y que no transmitan ningún tóxico, ya sean fríos o calientes. Panificadoras libres de tóxicos, harinas, por ejemplo, hay una selección importante de harinas sin gluten que son ecológicas. También tenemos una amplia gama de espiralizadores porque son muy útiles para hacer espaguetis vegetales que se utilizan en crudo, para hacer comida poco procesada, lo más cruda posible. También veis allí los molinos de cereales, molinos de copos, ya sean eléctricos o manuales. En fin, no lo sé, hay muchas cosas más que ahora mismo no caigan. Bueno, Marta, para despedirnos, ¿qué nos quieres decir? Pues os digo que animamos a todo el mundo a una alimentación saludable porque eso es el pilar de nuestra salud. Y bueno, si queréis hacer cambios, aquí estamos para asesoraros, para ayudaros y para guiaros en todo momento. Y que estamos en el stand 64 en la feria de Biocultura Sevilla, pues hasta el domingo, durante mañana, sábado y domingo. Nada, que os deseamos suerte y que vaya muy bien. ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias!